Necesito un tiempo de relajarme con las chicas, por eso las invité a Plummy Dry, el salón de mis sobrinas chicas. Ella es mi chiquisí. Bueno, sí la conocen, ¿verdad? Elisa, Estela. Muy bien, muy bien. Ella es la esposa de Beto Cuevas y yo estoy orando para que se junten. Para que hagan el amor muchas veces. Eso es un muy buen deseo. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Qué bueno. Yo le estoy pidiendo a Dios. Pero si nosotros hacemos todo, menos el amor. Así que no sé cuál es el problema. Porque es lo que falta. Yo quiero que hagan eso. Sí, el amor. Y ¿saben lo que? Ayuda un poquito mimosas. Aquí tenemos mimosas. Eso sí gusta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Una mimosas, una mimosas? Espero que Victoria no se aparezca a arruinar la fiesta. Ya con la señorita Laura tenemos suficiente. Mi amor, yo me muero por saber qué va a pasar con tu carrera, tu disco, cuál es el siguiente sencillo. Elisa me hace dudar si pregunta por amiga o por reportera. No, no te estoy haciendo una entrevista porque no traigo cámara, pero me muero personalmente por saber qué ha pasado. Cuéntame. Ya sale el segundo sencillo ya en el mes que entra. Está buenísimo, amiga. Yo lo escuché. No, inventes. Neta, neta. Es de desamor y el título es Esa no soy yo. O sea... Lo que estás pensando era así. Meme. Estoy chinita. Está muy buena. Neta, neta que sí. ¿Y si vamos a saber quién eres? Sí, por supuesto que sí. Ahorita te voy a decir eso. Le voy a entrar en c******. Escuchame y cuando hagas un show nos vas a invitar a nosotras, a las señoras mayores, a esas señoras mayores. ¿Cómo no? ¿A cuáles señoras mayores? Aquí para allá están las mayores. Le pidimos que cantara en Jenny Vive. ¡Bien! Sí, va a ser mi... Y ustedes tienen que ir. Oficialmente mi primera presentación va a ser en Jenny Vive. ¡Qué buena! Sí. Es en diciembre. El 9 de diciembre lo apartan, please, para estar ahí. Sí, encantada. Escuchame, nena, ¿y vos cuando te subís no te da nervio? ¿Sabes? Te voy a decir muy honestamente, nunca me he subido a un escenario para cantar. Esto es muy nuevo para mí. Me gusta mucho el escenario, pero no como para cantar todavía. No sé lo que es eso, pero yo sé que... Ella va a poder. Lo tengo en la sangre. Chiquis es muy trabajadora y me siento muy orgullosa de ella por todos sus logros. ¿Y cómo va el negocio? A ver, cuéntame. Muy, muy bien. ¿Cuándo lo abriste, el salón? Ya son dos años y hemos crecido. Nomás éramos un salón de secado de cabello. Ok. Y ya hemos crecido, ya hacemos ya tinte, ya faciales, las cejas de cabello, ajá, las cejas, la depilación de todo. Ah, muy bien. De todo en todo, ¿eh? O sea, también bleaching, no sé si quieran bleaching del trasero. ¿Yo quiero? ¿Lo haces conmigo? Un bleaching donde te ponen, ¿cómo? Sí, es bleach, ¿no? Sí, sí. Te lo ablanquean. Sí, te lo ablanquean. ¿El trasero? El trasero, el hoyito. ¿El cómo? El hoyito, así como... Yo lo quiero hacer. Pues tú te... ¿Lo haces conmigo? Te pones así como de gatas, ¿verdad? En gatas, así. Y luego te abre... Tú te abres las pompis y es la muchacha ahí nomás se encarga de... Estela lo haces conmigo. Y te queda bien bonito. Por si un día haces un video con Pepe, por si un día quieres estar... ¿Tú no haces videos con Pepe? Por nos, no. Para él. O sea, para él. Él no tiene... ¿O no? Gracias a Dios. ¿Quién va a querer ver esa huev... Oye, pero... ¿Tú? ¿Abel y yo sí? Porque cuando viajo, él tiene algo para ver. Esta se hace la tonta. Que nunca se le pierda ese teléfono, ¿eh? Esta te voy a decir. El sexo es un fuego, ¿verdad? Que cuando está contenido en el matrimonio, se puede hacer lo que uno quiera. Yo... Total. ¿Usaste el perfumito que te regalé? Todavía no. No te lo puedo. Lo estoy esperando para... Pero Rosy, hasta por atrás. ¿Cómo? Cuando se portan muy bien. Sí. Cuando se portan muy bien. Pero dentro de la religión, de tu religión, ¿está permitido? Pues somos no están de acuerdo. O sea, es que hacen reglas humanas, amiga. Claro. Pero Dios dice... Mira, la palabra dice, tu cuerpo es de él y el de él es tuyo. Si yo estoy a gusto y no me siento mal, que él haga lo que quiera. Exacto. Algunos dicen que no, que no es bueno. Algunos dicen que no, pero en la Biblia no dice eso. ¿Y tú sí recomiendas que las parejas experimenten por ahí, Dieson? No me meto mucho porque es algo muy sensible. Y personal. Porque, pero yo sí digo, si tú te sientes a gusto y no te está faltando el respeto, háganlo. Pero no duele, amiga. Sí duele, pero lo tienes que hacer bien. Claro. Yo no sé. Tienes que estar muy relajada y usar productos que te ayuden a lubricar. Y el día siguiente también duele un poco. ¿De verdad? Sí duele mucho. Sí. Yo creía que me iba a morir. Abel tiene mucha suerte en que tenga una esposa como yo que se cuida todas las áreas. Entonces, sí, lo hacemos. ¿Está muy bien? Ay, sí. Ahorita, cuando guste. ¿Ahorita? Sí, tener las hincadas ahí. Yo me empino. Te voy a decir a ver si te tienes que empinar así. De 10 años, de 20 años. Para que vean que yo las quiero mucho, yo te ayudo a abrirte tus nalguitas. ¡Qué buena eres, amiga! ¿Tú harías eso por mí? ¿Me abres las nalgas? Qué linda. Las nalgas. Es que ya hasta lo estoy pensando para mí. Mira, hagamos una cosa. Yo me voy a sacar una foto esta noche porque la verdad, ¿para qué te voy a mentir que no me lo he visto? Capaz que lo tenga hiper blanco. No creo ya. Pero no necesito. ¿Qué sé yo? No me voy a andar blanqueando algo que ya está blanco. Cierto. Tengo que mejor tomarme una foto toda la vida. Es cierto, va. O igual, ahorita te veo y yo te dejo saber. Vamos a tomar un before, ni un after. Nada más dime cuál es la posición. Así es la posición. No seas pirona vos. Qué bueno que me puse falda. Esto ayuda hoy. No lo tenía ni planeado. Así es. Qué fino esto. Sí, es esto. Y luego ya ella te abre aquí. A ver, a ver. Y te las abre. Como estas pops yo las conozco muy bien, yo las puedo ver. Sí, las ve todo el tiempo. Sí. Me encanta estar desnuda. So me las ve. Si no hay hombres, sí. Sí, me encanta. Es que es algo como deliberante. Eso le doy, eso le voy a dar de regalo de aniversario. Es el white booty. You should. White booty. Para mi aniversario es este, en una semana le doy mis pompis blancas. That's it. Está bien. Sí, ¿verdad? Tu hoyito blanco y luego tu cuerpo bronceado porque te vas a broncear. Sí, morenita, pero blanca. ¡Sí! Muy bien. Oye, ¿saben una cosa? Me siento mal. ¿Pero saben por qué me siento mal? ¿Por qué? Porque no estoy a la moda ni en la onda. Te lo juro que no sabía de estos tratamientos. Bueno, sabrás que también se empuje la vagina ahora, ¿no? Es una, ¿cómo se llama? Reconstruction. Sí. Reconstruction. Te hacen como, te hacen bien. Eso sí sabes. Sí, eso sí sé. Sí, porque este se lo sé y muy bien. Esto me tiene muy bien. Bueno, disculpa que te pregunte y te pregunto, no porque quieras saber una situación personal. Te pregunto, enfocado a lo que es tu religión. ¿Cómo ve la religión la posición sobre los dildos? Los. Ajá, para usarlos entre parejas. No, nunca, no es, no, nunca me interesó. Sinceramente. No tienes una idea de todo lo que había, mija. Ah, no, era una cosa tremenda. Salimos con la boca floreada. ¿Qué pasó adentro? Sí, 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 no, pero... Después hubo una mano así, ¿te acuerdas? Una mano entera así. Pero enorme. No, no. Así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es para cuando vas a una marcha y gritas, sí se puede, sí se puede. ¿Por más grande y más grande? Más grande y más grande. Más grande y más grande. ¿Por donde pueda cada quien? Por donde quiera, yo creo. No, eso estaría muy guango ahí la situación. No, 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 no. No, no, no. Y luego nos explicaron, oye, qué vergüenza nosotras tan... Tú, más ahí metidas. No, pero tan viejorras, no sabíamos que el punto G de la mujer... ¿Dónde crees que está? Por dentro, atrás del clítoris. Yo pensaba que era el clítoris. Sí, yo también. Yo también. Yo dije, ok, bien. Estoy empezando a pensar que somos unas viejas malcuchillas. Porque no sabíamos esas cosas, güey.